Leonardo Sbaraglia regresa en el papel de Arenas a la nueva temporada de El Hipnotizador. Les traemos toda la previa y además las palabras de sus protagonistas en esta segunda temporada que se transmite muy pronto por HBO Latinoamérica. ¿Fueron reales las serpientes? Sí. ¿Cómo te llevaste? Yo le tenía mucho miedo a las serpientes y a las arañas. Las arañas me tocan la tercera temporada. No, no, le tenía mucho miedo. Arañas gigantes. No, las arañas todavía por suerte no me tocó nunca. Pero a las serpientes les tenía mucho miedo. Pero inmediatamente ahí las personas muy amables, las personas que traían a las serpientes, enseguida te explican que realmente no... Las serpientes tienen un instinto de supervivencia que funciona con las ratas, por ejemplo, o con los animales pequeños que se mueven muy rápido. Ahí ¡Bum! Sí te lanzan. Digo, no, pero quiero decir, son animales obviamente muy inteligentes y se dan cuenta que no hay. Y además ninguna de las serpientes que había ahí eran serpientes ni que tenían venenosas ni en absoluto. Pero sí eran muy vistosas, o sea, elegían serpientes tremendamente bellas y al mismo tiempo para nada peligrosas. O sea, enseguida te empezás a acostumbrar a que podés convivir perfectamente con ellas. De hecho, Machín y Händler que no habían estado en la... Yo tengo unos videos de Machín que venían bien, ya se los voy a pasar en algún momento. Espectacular. Porque Machín estaba aterrorizado. Y bueno, enseguida creo que le perdió el miedo él también y Dani. Así que sí, no, no, son unos bichos muy lindos. Inclusive en la primera temporada hasta mi hija me acompañó al rodaje y ella terminó también con las serpientes. No, son unos animales realmente increíbles. Bien, y la otra pregunta es, ¿cuál es tu opinión con relación a las ficciones que se están haciendo en Argentina? Y bueno, con este gran aporte que está haciendo HBO, ¿cuál es la diferencia también que ves? Bueno, en principio, justo mira, la tenemos a Carlita acá. Pude ver un par de capítulos de El Maestro, me parece que está muy bien hecho. Precioso es lo único prácticamente que he visto de lo que se ha hecho últimamente. Pero bueno, siempre ese tipo de ficciones, realmente creo que está muy bien hecho. Está muy bien realizado, los guiones son buenos, Carla está estupenda, Julio, todo el elenco. La verdad, pude ver dos o tres capítulos y me parece que está muy, muy bien. Y es lo único prácticamente que he podido ver, no mucho más. En relación a lo que es la producción, bueno, la mayor diferencia es que es el nivel de inversión que se hace, el nivel de mercado para el cual se trabaja, ¿no? O sea, una serie como el hipnotizador, bueno, puede alcanzar un mercado muy grande de toda Latinoamérica, eventualmente también de cierta parte de Estados Unidos, y eso hace que tenga más posibilidades de producción, o sea, que tenga más dinero, que tenga más dinero para construir los guiones, más dinero para la producción y para la postproducción para todo, para su propia venta. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde vos notás quizás la diferencia. O sea, cuando uno puede invertir y apostar a algo y poner más dinero en eso, bueno, obviamente siempre va a ser más elaborado. Y además, otra característica creo que tienen este tipo de series es que no están tan determinadas por el minuto a minuto, que eso es bastante duro, también bastante bravo. Yo como actor a mí nunca me tocó vivirlo, por suerte, ¿no? Nunca trabajé en una serie en la televisión en los últimos, no sé, años, y nunca me tocó eso del minuto a minuto del rating. Me parece un poco bravo, ¿no? Porque estás determinado por algo que es absolutamente arbitrario, absolutamente... Lo que manda es algo que no tiene que ver con la calidad ni con lo artístico, sino que es algo que tiene unas reglas que la verdad que desconozco, ¿no? Y bueno, eso es lo que pienso. Por suerte, no me tocó... No digo que no lo vaya a hacer. Puede ser que el año que viene o el otro termine trabajando en la televisión abierta y lo tenga que vivir, digo, ¿no? Pero nunca me tocó, ya no tengo experiencia en ese sentido. Gracias. Cierto, no sé si mucho. En esta segunda temporada, al no estar hipnotizado, al no estar... Porque digo, Arenas puede dormir ahora. Entonces está un poquito más despierto. Está como un poquito más joven. Pero bueno, sigue siendo el mismo personaje. No es exactamente un cascabel, ¿no? Pero... Pero bueno... Bueno, muy en relación a los trabajos y, bueno... Por suerte de todos los trabajos que he ido haciendo últimamente, estoy muy contento. Este año se estrenaron tres películas en las que trabajé. Así que... Que eso es muy lindo. Tres películas muy buenas, las tres. Con diferentes suertes. Y bueno, ya esa suerte no depende... No depende solo de uno, sino del mercado, de la distribución, de la exhibición. Y bueno, que son... Es una problemática diferente. Me dirigía y después acabo de terminar un rodaje con Gonzalo Toval, junto a Inés Esteves, a Lali Espósito, Gerardo Romano, Daniel Faneu. Y acabamos de terminar el rodaje hace una semana. Así que... Que bueno, muy bien. Bueno, acabamos de ver el primer episodio de lo que va a ser esta temporada 2 de El Hipnotizador. Hemos escuchado también las palabras de sus protagonistas. Y la verdad que no se lo pueden perder. Me habían dicho que en el barco venía un hipnotizador. ¿Y puede hipnotizar a cualquiera? Cualquiera no. Depende de la resistencia de cada quien.